Música Ilumina todo el plan, en Geragra todo el plan, calle Villa Bellezán, en el puerto Tocenán. ¡Ahí! Toda la gente en el puerto, la mujer encima de los carros, y los hombres bailando ahí, ahí, con la voz de mantequilla, ahí está mi suena. ¡Ahí! ¡Ahí! Aunque yo te extrañe, quédate con él. Balaam Guerrero Tocenán D Decabla Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dime algo baby bien, ya no me hagas perder Serás siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien, te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor O tengas con amor y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si pierdas poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero Y dile a tu mamá que no abra la ventana Cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver si te puedo convencer Para que tú me quieras como yo Cerrado por las ramas Por ti casi por nada Y el saludo para mi gente de Cortano, Chihuahua Mira nomás que chula de ambiente Seguimos bailando con esto que dice ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Chau, 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 chau Oye, mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me ando en la emoción ¿Qué sucede? Oye, mujer Tú me estás conquistado y yo Ni cómo decir Lo que lloré por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso más Te sienta lo que siento Te estás pegando a gusto, entiéndelo Si quieras poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Quiero lo de tú Música Y mi le da tu mamá Que no habrá lamentada Si, cuando te visito por las noches Y te pudieras que atrás y te puedo